Música Mira Moretti, cuando creí que el corazón se había secado Todos los saben, vos tomas en el fracasor Y hasta la forma de besar se me olvidó Mira Moretti, cuando las cosas de ese mundo fueran mías Y en las estrellas, y en las noches, y los días Y de tanta pena, hasta el sol se me apagó Y llegaste tú, y volvió a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años, otra vez, la adolescencia Y al confesar, me traicionó la timidez Y llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza torturaba Volvió a llorar el corazón, que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Los sociados de la sierra Música Cuando creí que el corazón se había secado Todos los saben, vos tomas en el fracasor Y hasta la forma de besar se me olvidó Mira Moretti, cuando las cosas de ese mundo fueran mías Y en las estrellas, y en las noches, y los días Y de tanta pena, hasta el sol se me apagó Y llegaste tú, y volvió a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años, otra vez, la adolescencia Y al confesar, me traicionó la timidez Y llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza torturaba Volvió a llorar el corazón, que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Andale, pues compadre todos los sociados de la sierra